Taller Interactivo Prebásica Objetivo Reconocimiento de colores Instrumentos musicales Reconocimiento de la consonante N Los números cardinales del 0 al 15 Competencias a lograr Identificar los colores primarios en objetos del entorno Identificar diferentes instrumentos musicales Trazar y reconocer el sonido de las letras Reconocimiento del número cardinal 12 Aplicar normas básicas de urbanidad, seguridad y precaución Áreas de desarrollo Desarrollo personal y social Desarrollo de la comunicación y representación Relación con el entorno Hola a todos, niños y niñas, padres, madres de familia y comunidad educativa Les damos la bienvenida al Taller Interactivo Soy un Artista Donde el protagonista es un niño y una niña que crea sus propias obras de arte Y por ello plasma sus obras en cualquier parte Experimentando con los colores, las formas, las texturas Su creatividad es increíble Niños y niñas, en este taller seguiremos aprendiendo y reforzando los conocimientos que su maestra está compartiendo con ustedes Además, nos divertiremos con cada una de las actividades que desarrollaremos juntos y en familia Soy la maestra Alicia Núñez y estaré compartiendo con ustedes este hermoso taller Mucho gusto, estoy feliz de continuar con ustedes esta semana ¿Y ustedes están contentos? Muy bien, ahora vamos a iniciar conversando sobre el valor de la veracidad La veracidad es un valor muy importante que se debe inculcar en las personas desde su infancia para poder vivir en la sociedad Niños y niñas, la veracidad consiste en que debemos hablar siempre con la verdad Y expresar lo que verdaderamente sentimos y pensamos Si mentimos, estamos faltando a la veracidad Ahora vamos a cantar una hermosa canción ¿Les parece niños y niñas? Muy bien, vamos a poner mucha atención La canción se llama La Verdad Y dice así Decir la verdad es siempre lo mejor Así los demás pueden confiar en mí Las mentiras nunca son la solución Decir la verdad es siempre lo mejor Todos cometemos errores Todos cometemos errores Todos podemos fallar Te puede pasar Te puedes equivocar No lo tienes que callar Mejor ponte a pensar Decir la verdad es siempre lo mejor Así los demás pueden confiar en mí Las mentiras nunca son la solución Decir la verdad es siempre lo mejor Decir la verdad es siempre lo mejor Decir la verdad es siempre lo mejor ¿Escucharon ustedes que debemos decir la verdad siempre? Que bien cantaron niños ¿Les gustó la canción? Muy bien Les invito a que practiquemos el valor de decir siempre la verdad Niños y niñas Vamos a recordar conocimientos adquiridos ¿Les gustaría? Muy bien Vamos a hacer un repaso de los colores ¿Recuerdan los colores que hemos conocido? Muy bien Vamos a aprender una poesía Excelente Nuestra poesía se llama El arcoiris El arcoiris, arcoiris Rayito de luz y color Qué bello tu resplandor Rojo como la manzana Amarillo como el banano Y azul como el cielo Lindo arcoiris Niños y niñas, ¿escucharon? Que esta linda poesía Los colores que recordamos Muy bien El color rojo como la manzana El color amarillo como el banano Y el color azul como el cielo Lindos colores, ¿verdad? Muy bien A estos colores le llamamos colores primarios Muy bien Bien, niños ¿Ustedes saben cuáles son los colores primarios? Así es, niños y niñas Los colores primarios son el rojo, el amarillo y el azul Ahora vamos a hacer un ejercicio muy bonito ¿Les gustaría? Sí, muy bien Vamos a vestir a estos niños Ellos van a una piñata Cuando nos invitan a un cumpleaños Nos ponemos los vestidos más bonitos que tenemos Muy bien Aquí está Ana Ella irá con el vestido ¿Qué color es este vestido, niños y niñas? Muy bien Muy bien El vestido de Ana es de color rojo ¡Qué inteligentes van ustedes! ¡Qué inteligentes van ustedes! Muy bien Ahora vestiremos a Luis ¡Miren! Miren qué camisa más bonita la de Luis ¿Qué color es la camisa que se pondrá Luis? Muy bien La camisa de Luis es amarilla ¡Qué bonita! ¡Qué bonita te queda esa camisa, Luis! Ahora vestiremos a Eloisa ¡Eloisa, qué bonito vestido tienes! ¿Qué color es el vestido de Eloisa? ¡Sí! El vestido de Eloisa es de color azul ¡Un lindo color! ¡Los felicito! Se han aprendido muy bien los colores primarios Les invito a la mesa de trabajo Vamos a colorear una figura de una pelota Utilizando los colores primarios Recuerda que los colores primarios es amarillo, azul y rojo Vamos a comenzar a colorear nuestra pelota Con el color amarillo Recuerda, vamos a colorear para un solo lado Respetando siempre el contorno de nuestra figura No salirse de los márgenes de nuestro dibujo Una vez que hayamos coloreado de color amarillo Vamos a utilizar el color que tú deseas Yo voy a utilizar el color rojo Y vamos a comenzar a colorear nuestra hermosa pelota ¡Gracias! 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 Y por último colarearemos de azul. Muy bien, yo sé que tú sabes. El azul es nuestro tercer color primario. ¡Guau! ¡Eres todo un artista! ¡Nos ha quedado hermosa nuestra pelota utilizando los colores primarios! Amarillo, rojo y azul. Así que manos a la obra. Ahora, les invito a que allí en casa ustedes puedan contar conmigo. ¡Sí! ¡Muy bien! Ahora vamos a contar. Observen que aquí hay varios objetos. Y vamos a contar primero los huevitos. Así que ayúdenme a contarlos. Uno, dos, muy bien, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos. Tenemos doce huevos en esta canasta. Ahora vamos a contar de nuevo. Vamos a contar los peces. Comencemos para ver cuántos peces tenemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, seis pececitos, siete, ocho, nueve, diez, once. Y por último, tenemos al pez número doce. Entonces, hemos contado hasta el número doce. Lo has hecho muy bien. Estamos aprendiendo, niños y niñas. Ahora vamos a hacer el trazo del número doce. Muy bien. Observa cómo se realiza el trazo. Tú lo puedes hacer con acerrín, tierra, arena, lo que tú tengas en tu casa. Yo en esta ocasión traje acerrín. Primero vamos a vertir nuestra acerrín en la hoja blanca. Luego lo estiramos muy bien. Muy bien. Con el dedo índice realizo el trazo del número uno partiendo de una línea inclinada hacia arriba. Luego, con una línea vertical de arriba hacia abajo, formamos el número uno. Excelente. Ahora, haremos el trazo del número dos, siempre partiendo de un punto, con una línea curva, hacia abajo, y luego una línea horizontal, de izquierda a derecha. ¡Excelente! ¡Excelente! Ya nos quedó nuestro trazo del número doce. Recuerda, primero hacemos el número uno, con una línea inclinada, para arriba. Luego de arriba hacia abajo, hacemos el trazo del número uno. ¡Muy bien! Y luego el número dos es, hago una línea curva hacia abajo, y luego una línea horizontal, de izquierda a derecha. Y nos ha quedado el trazo de nuestro número doce. Recuerden que estos dos números, el número uno y el número dos, siempre van juntitos, como dos buenos amigos. ¡Muy bien! ¡Qué bonito nos ha quedado! Niños y niñas, hemos hecho el número doce. ¡Felicidades! Niños y niñas, hemos aprendido letras, números, y qué bien la hemos pasado. Pero también vamos a disfrutar escuchando música y bailando. ¿Les gustaría, niños y niñas? ¡Muy bien! ¡Entonces, a disfrutar! ¡Gracias! ¡Enhorabuppem! ¡Entonces... ¡Muy bien! ¡E ¿Le gustó, niños y niñas? Sí, muy bien. ¿Qué les gustó? ¡Ah, sí! ¡La música! La música es muy agradable. ¿Qué instrumentos observaron? ¡Muy bien! Observamos un tambor. ¡Qué bien tocan los niños los tambores! ¿Les gustaría a ustedes tocar el tambor? ¡Sí! ¡A mí también! ¿Qué otro instrumento observaron? ¡Las maracas! ¡Sí, las maracas! ¡Qué bien! ¡Qué bonitos suenan las maracas! ¡Muy bien! En casa, todos a bailar. En familia, con mamá, papá y los hermanos también. Ahora, conoceremos la clasificación de los instrumentos musicales. Están los instrumentos de cuerda, que son aquellos que emiten sonidos por medio de cuerdas. Dentro de ellas están la guitarra, el arpa, el violín, el bandolón. ¡Qué interesante, ¿verdad, niños y niñas? También tenemos los instrumentos de viento, que también necesitan la fuerza del viento para poder emitir sonidos, como ser la trompeta, la flauta, el saxofón. ¡Qué bonito, ¿verdad, niños y niñas? ¿Le gustaría también conocer otros instrumentos? ¡Muy bien! También tenemos el instrumento de la percusión, que es un instrumento musical cuyo sonido se origina a ser golpeado o agitado. Por ejemplo, las maracas, el tambor, el pandero, la marimba. Ahora, niños y niñas, vamos a la mesa de trabajo, donde elaboraremos unas maracas. ¿Le gustará? ¡Sí, muy bien! Puedes usar materiales que tengas en tu casa. Puede ser una botella de plástico, ya sea pequeña, mediana, o también puedes utilizar lata, la que tú tengas en tu casa. Yo en esta ocasión traje una lata. También necesitaremos acuarelas o témperas de color azul, amarillo y rojo. Necesitamos también piedras o arena y pegamento y un pedacito de papel para poder tapar nuestra lata. ¿Cuál será el primer paso? Bueno, el primer paso será vertir nuestra arena en la lata o nuestras piedritas. Pueden ser piedras grandes o pequeñas. Lo importante es que siempre puedas lavar tus manos una vez que hayas tocado. Porque tenemos que tener siempre las manos limpias. Luego, en nuestro pedacito de papel le vamos a poner pegamento para poder tapar nuestra lata. Escucha. ¡Oh, sí! Ya está sonando. Ahora vamos a proceder a colorearlas para poder decorarlas. Comenzaré con el color azul. ¡Azul! ¡Azul! Si no te agarra la acuarela, puedes borrarla primero o hacerlo directamente con papel de color. Lo importante es que tú utilices el material que tengas en tu casa. Necesitaremos agua para limpiar nuestro pincel. Límpialo muy bien para que no tenga residuos de la otra pintura. Y comenzamos ahora con el color amarillo. Lo estamos pintando de manera vertical. Recuerda, es importante que lo vayas haciendo despacio para no llenarte tanto. Y también para un solo lado. Recuerda, estamos haciendo líneas verticales. Volvemos a limpiar nuestro pincel y colorearemos de color rojo. ¡Nos hace falta la témpera roja! ¡Muy bien! Y esta la quiero. La que nos va a dar la vida a nuestro pincel y también a nuestras maracas. Porque es un color muy bonito. ¡Excelente! Ahora vamos a dejar que se seque y cuando ya esté seco, vamos a jugar con nuestras maracas. Muy bien niños y niñas, hemos hecho una obra de arte. Y también un instrumento musical utilizando materiales que tengamos en nuestra casa. Cantaremos la canción El Merecumbe. Para eso utilizaremos la maracas que ya hemos realizado. Y esta canción dice así. Baila mi niño, baila. Baila el Merecumbe. ¿Y a dónde estará este niño para bailar el Merecumbe? Ahora vamos a decir canta. Canta mi niño, canta. Canta el Merecumbe. ¿A dónde estará este niño para cantar el Merecumbe? ¿Le gustó la canción? Muy linda, ¿verdad? Así que todos a bailar, a cantar y a realizar nuestro instrumento musical. Ahora seguiremos aprendiendo. ¿Les parece? Muy bien. Vamos a conocer una letra muy bonita. Y les va a gustar. ¿La quieren conocer? Muy bien. Les presento a la letra N. ¿Cómo suena la N? N. Sí, muy bien. La N suena N. Así suena la letra N. Repitamos niños y niñas. N. Esta es la letra N. Ahora, observen estas imágenes. Aquí tenemos una niña y se llama Nidia. Aquí tenemos también un niño y se llama Nelson. ¿Cómo se llama la niña? La niña se llama Nidia. Y el niño se llama Nelson. ¡Excelente! Ahora les invito a que observen que estas palabras se escriben con la N mayúscula. Porque Nidia y Nelson son nombres de personas. Y cada vez que escribimos nombres de personas, se inicia con la escritura de la letra mayúscula. Ahora, observen estas imágenes. Tenemos una naranja, un nido, nariz, nube. Bien, estas palabras inician con la letra N minúscula, ya que con ella se escriben nombres de cosas y de animales. Ahora vamos a trazar la letra N. ¡Comenzamos! Podemos hacerlo en acerrín, arena o lo que tengas en tu casa para poder escribir la N mayúscula. Recuerda, vertimos nuestro acerrín sobre la hoja. Luego, lo estiramos. Y una vez lo tengas estirado, vamos a hacer el trazo. Para escribir la letra N mayúscula, partimos de un punto de arriba hacia abajo con una línea vertical. Luego, trazamos una línea inclinada de arriba hacia abajo. Y terminamos con otra línea vertical de abajo hacia arriba. ¡Guau! Mira, nos ha quedado la letra N mayúscula. Ahora, volvemos a hacerlo. Partimos de un punto de arriba hacia abajo con una línea vertical. Luego, trazamos una línea inclinada de arriba hacia abajo. Y terminamos con una línea vertical de abajo hacia arriba. ¡Comenzamos! 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 Cuidado, tienes que tener mucho cuidado de no soltar el dedo. Esta es la letra N mayúscula. Ahora, vamos a hacer el trazo de la letra N minúscula. ¿Quieren trazarla? Muy bien, niños y niñas. La N minúscula inicia con una línea vertical de arriba hacia abajo. Y luego, hacemos una línea curva. Lo hacemos de nuevo. Una línea vertical de arriba hacia abajo. Y luego, una línea curva. Formando una montañita. ¡Qué bien nos ha quedado! ¡Y qué bonita letra N minúscula! ¿Lo repetimos otra vez? Repitamos cuantas veces tú quieras en tu casa. Vamos a hacer el trazo de la N mayúscula. Recuerda, partimos de un punto de arriba hacia abajo con una línea vertical. Luego, una línea inclinada de arriba hacia abajo. Y luego, de abajo para arriba, hacemos otra línea vertical. Y ahí nos ha quedado la N mayúscula. Luego, haremos la N minúscula. Entre más veces lo repitas, más rápido aprenderás a hacerla. Partimos de arriba hacia abajo con una línea vertical. Y luego, hacemos una línea curva formando una montañita. Muy bien, excelente. Nos ha quedado muy bonito. Niños y niñas, continuamos aprendiendo y divirtiéndonos. ¡Qué bien! Ahora cantaremos una linda canción con la cual saldremos de paseo por la ciudad. Hagámoslos todos, niños y niñas, y también nuestra familia. La canción que entonaremos es el bus. El chofer del bus dice, corranse atrás, corranse atrás, corranse atrás. El chofer del bus dice, corranse atrás por la ciudad. Las ruedas del bus dan vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas. Las ruedas del bus dan vueltas y vueltas por la ciudad. El pito del bus le hace pi-pi-pi, pi-pi-pi, pi-pi-pi El pito del bus le hace pi-pi-pi por la ciudad ¡Qué bonita canción, niños! ¿Les gustó? ¡Y qué lindo viaje hemos disfrutado en el bus! ¿Les gustó, niños? ¡Excelente! Pero también, niños y niñas, debemos tener en cuenta que cuando vamos de paseo, de comprar o a nuestro centro educativo debemos tener mucho cuidado de conocer y aplicar muchas normas y reglas básicas para cuidar de nuestra seguridad personal y también lo de los demás ¿Les gustará, niños y niñas, conocer cuáles son todas esas medidas de seguridad que vamos a poner en práctica cuando vamos a salir a la calle ya sea de paseo, a comprar algo o a la escuela? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Comenzaremos ahora! Cuando vamos caminando por la ciudad, debemos hacerlo por las aceras ya que estas están hechas para que caminen las personas y no corramos peligro de accidentarnos conservando siempre nuestra derecha Al cruzar la calle, niños y niñas, lo debemos hacer por las esquinas y en línea recta para así asegurarnos llegar pronto al otro extremo de la calle ¡Muy bien, niños! ¡Ojalá no se les olvide esto nunca! Sin olvidar también que hay que cruzar la calle debemos mirar hacia ambos lados y si existe un semáforo como este o un policía debemos esperar la señal para poder cruzar el semáforo También debe estar la luz en rojo para que las personas crucen ¡Qué importante es tener todos estos conocimientos, niños y niñas! Para así poderlos poner en práctica y evitar que no suceda un accidente ¿Niños les gustaría seguir conociendo a cómo cuidarse al salir de casa? ¡Miren qué lindo es ser una persona que ayudemos a otros que nos necesitan! Cuando nos encontramos con personas mayores como nuestros abuelitos o que tienen algún problema para caminar o cualquier discapacidad debemos darles el paso a ellos primero y si podemos ayudarlos vamos a ayudarlos a tomarlos de la mano y cruzarlos Niños y niñas todo lo que hemos conversado se llama normas de urbanidad Como hemos aprendido acerca del semáforo ahora vamos a jugar a hacer un semáforo ¿Qué necesitas? Vamos a construirlo Necesitas un pedazo de cartón papel de color negro un recipiente circular y papel de color rojo, amarillo, verde lápiz carbón y tijera Entonces construiremos un semáforo y así aprenderemos a cómo dirigirnos a cruzar la calle Vamos niños y niñas a la mesa de trabajo Ya tenemos nuestro pedazo de cartón aquí cortado Luego vamos a forrarlo ¿Y cómo lo haremos? Utilizando el pegamento Le pego ahora el papel negro También por el otro lado lo podemos forrar Nos ha quedado muy bien Ya tenemos forrado nuestro pedazo de cartón Ahora haremos el contorno circular para formar nuestros colores de los círculos ¡Gracias! 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 Ahora que ya cortamos nuestros círculos vamos a pegarlos en nuestro semáforo Comenzamos con el color rojo Amarillo Y por último nuestro color verde Recuerda que los colores del semáforo son rojo, amarillo y verde ¡Qué bien nos ha quedado nuestro semáforo! Vamos a jugar con él Vamos a ver niños y niñas El semáforo está en verde ¿Qué pasa cuando el semáforo está en verde? ¡Sí! ¡Muy bien! Pasan los carros, motocicletas y los buses también Las personas se detienen Muy bien Ustedes sí que saben Ahora el semáforo está en amarillo ¡Sí! ¡Muy bien! El amarillo es precaución Cuando nosotros vamos a cruzar la calle porque va a cambiar de color Y ahora ¿De qué color está el semáforo? ¡Rojo! Aquí se detienen los carros, las motos, las bicicletas y los buses Pero nosotros podemos pasar rápido ¡Así es! ¡Qué bien niños y niñas! ¡Lo han aprendido muy bien! Materiales para el próximo taller Papel de revista o periódicos viejos Tijeras Pegamento Papel blanco Colores Lápiz de carbón Marcadores Negro y rojo Fomi Cartulina a María La niña y la niña Padres de familia Encargados Tutores Docentes Educadores Y educando Hemos llegado al final de taller Se les invita a seguir la transmisión durante toda la semana Recuerden Dejar que el niño y la niña pregunten Que se lleven el mejor recuerdo Que siempre será su apoyo Recuerden también Seguir con las medidas de bioseguridad Y no dejar de practicarlas Es muy importante que nos cuidemos Y cuidemos de nuestros niños y niñas Y no olvides Te queremos estudiando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!